desde el amartille a residentes de los 20 le escribe pille a residentes busquen gente que lo consuela porque no es lo mismo hablar que tú querrías compro cuyo era el animal la vez que le invito al inmortal ahora lo piensa súper bien el tipo antes de soltar para buscar a quien lo protege y no encuentra a quien lo defiende ayer fui por trujillo en calle 3 hay un se vende sin corte y sin anestesia próximo la gira en grecia